De esta manera pues vamos a dar la bienvenida a nuestros personajes y ustedes quienes están presentes en esta comunidad de Yatanaco. Reconocer el esfuerzo, el cariño que tiene con las personas que necesiten. Invitamos de esta manera al coronel Juan Silva Bocanegra para que tenga el alto honor de instar nuestra bandera nacional. A ver, con todos los presentes, atención, saludo al frente, saludos. Mi bienvenida al coronel Juan Silva, que nos honra con su presencia. Él, con ese gesto de apoyo al prójimo, el amor al prójimo, hoy se encuentra frente a mis amigos con estos presentes que estamos viendo. Muchas veces, a veces la fiesta de la Navidad, acá nuestros niños lo ven de lejos, porque muy pocos llegan. Se va por la distancia o por la telefonía que en nuestro pueblo se encuentra. Entonces, esperamos recibirlos más adelante también. Y bienvenido, coronel. Muchas gracias. Coronel Juan Silva Bocanegra, queridísima su esposa, en nombre de todos, me expreso mi cordial agradecimiento por su visita y apoyo incondicional a nuestros estudiantes. Su presencia, su visita, coronel, nos llena de alegría, tanto a los padres de familia, a nuestros niños y docentes. Estamos sumamente agradecidos. Esperamos su pronto retorno. Muchísimas gracias. Estamos cumpliendo con esta actividad de reconocimiento al coronel Juan Silva. Regra de este obsequio y representación de uno de los animalistas que tenemos aquí en Uripa. Espero que le guste, que pueda embellecer su salita. Y nuestro presente, nuestra amantita, que también acostumbramos acá en el pueblo de Motoy, Yatanaco, Moripa. Siempre cargar nuestro fiambre, nuestro comedita, cuando van a pastear sus vaquitas. Con ese cariño le hacemos presente. ¡Ay, ay, ay, juega de Nahuatl, chayuta! ¡Ay, ay, ay! Un fuerte aplauso para ustedes. Querido director, muchas gracias. Allá terminó la directora. Felicitas. Muchas gracias, padres de familia, este pueblo tan sacrificado. Y sé que ustedes, de corazón, apoyan a sus profesores porque quieren que sus hijos sean mejores que nosotros. Somos honrados realmente de estar acá y muy agradecidos también a los alumnos. ¡Excelente! Nosotros nos llevamos más de lo que traemos, profesores. Es nuestro secreto. Bien, ahí he visto a los ancianitos caminando con su bastoncito detrás de sus animales. Que la bendición sea para cada uno. La bendición para el director, para los profesores, que hacen un gran trabajo. No solamente acá, a nivel nacional. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por recibirnos. Muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Es una bendición muy grande para mí. Para estar en este momento con ustedes. Este lugar es increíble. Es hermoso. Y me encanta mucho. Me falta ir un poco, pero no importa. Estoy muy feliz para compartir un poco tiempo con ustedes. Mucho amor y bendición de Dios. Y también para conocer a estos niños. Y muchas gracias para este día y para todo eso. Es muy, muy hermoso. Gracias. 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 Gracias.